Vamos a la rueda de prensa, vamos a la rueda de prensa, equipo suficiente para seguir este ritmo, si por supuesto, claro, si, si os enfrentáis al Wolf Burgo, si estamos un puntito o dos o tres por encima, clasificatoriamente hablando, doce, dormo un pecho frío, si el dormo no sé dónde está, el dormo estaba antes sexto, creo, a ver, es que al dormo en esta serie se le ha hecho mucho daño, es que el dormo es un dormo sin Haaland y sin Sancho y parece que no se ha reforzado bien, la cantidad de autogoles en esta serie no es normal, a ver, si es normal William, tenemos adelante a los Vinicius, es normal, lo que no es normal es que Vinicius marque 40 goles, que haya autogoles, si es normal, muy normal. ¿Hace cuánto grabaste los episodios que estás subiendo de modo carrera en Madrid? Bueno, no los he grabado, son en directo, no sé qué estoy subiendo ahora mismo. No sé ni, voy a mirarlo. Pues mira, el episodio, hoy es 22 de marzo, el episodio ayer del Real Madrid, episodio 83, pues tiene pinta de que es de hace bastante tiempo, tiene pinta de ser de hace bastante tiempo, porque el del último directo, que fue de la semana pasada, era el 102. Así que sí, tiene... Tiene bastante tiempo, tiene bastante tiempo. Ojo al dato de ayer, el central Dawson del West Ham se ha metido dos autogoles seguidos contra Manchester United y Arsenal. Qué desgraciado de hombre. Joder, qué mala suerte, ¿no? Duro eso, ¿eh? Duro eso de meterse dos autogoles. Bueno, chicos, tenemos partido de liga, estoy mirando a ver si hago algún cambio. A ver, a Guaman y Tuca, que venga aquí unos minutitos, Guaman y Tuca. Ahora, voy a darle minutos también, porque no, a Kei Havertz, un poco desaparecido. Me llevo a Greenwood, me llevo a Thiago Almada. No solo me lo llevo, me lo llevo y lo pongo a titular. Delic, tómate un descanso este partido que tenemos ahora. Bueno, no, no, espérate, espérate. Vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer las cosas bien. Es el Walburgo, ¿eh? Tercer clasificado. No, 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 no. Quería aquí tomarme un poquito las licencias, hacer rotaciones y tal. No, no, no. No, Walburgo, tercer clasificado. Le saco 12 puntos, vale, le saco 12 puntos. Pero es tercer clasificado. No, no me voy a tomar aquí licencias, no. No. Guaman y Tuca, que fue el lateral, ¿vale? Es una baja, pues un cambio que tampoco debería afectar demasiado. Pero el resto sí. Bueno, Walburgo con Orban, Rusilon en defensa. Zubeldia tiene fichado ahí. No sé si es Ismail Asar, el medio derecho. Stindel, como siempre. Uyghur, bueno. Tiene cositas por ahí. Tiene cositas. Dos o tres meses mínimo. Pues no lo sé. A ver. Mira, espérate. Lo voy a comprobar ahora mismo. A ver. Visibilidad. Público. Real Madrid, episodio 83. Ver en YouTube. A ver, páralo. Para, 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 para. Dice aquí, episodio 21. Comienzo de temporada. Vale. Esta semana, si no me equivoco, es el episodio 28. Pues cuenta para atrás. Hace siete semanas. Tuve una de descanso. Hace ocho semanas. Lo que viene a ser dos meses. Lo que viene a ser dos meses. Hace dos meses del directo. Ese directo. Habrá gente que pregunte. ¿Por qué no subes tan atemporal? ¿No? ¿Por qué? ¿Lo oí? Ah, vale. Me había parecido fuera de juego. Pero no sé. Un pitama. Habrá gente que diga. Oye, ¿por qué no subes los directos más seguidos? ¿O por qué no lo divides en menos partes? ¿O por qué no subes el directo completo? A mí me gusta subir contenido diario al canal de YouTube. ¿Vale? A mí me gusta subir contenido diario al canal de YouTube. Entonces. Si yo subía. Estoy hablando del principio. Si yo al principio subía el directo completo. Yo tenía contenido para subir un día. ¿Vale? Un día. Entonces decidí dividirlo en partes. Y al final lo que hago es dividirlo en partes de media hora. Que es básicamente. No es igual. Que los episodios en vídeo que yo grababa el año pasado. Porque al final no lo vimos un vídeo. Directo resubido. Pero viene. En cuanto a duración y tal. Viene a ser lo mismo. Episodios de media hora. El valor se pierde por el lateral. Entonces. Pasó que. Que al principio. Claro. Al principio no tenía contenido para subir. Y luego. Pues lo que ha pasado luego. Es que. Claro. Al hacer. Por ejemplo. Varios directos en Madrid. En una misma semana. Ha habido dos semanas que he hecho. Tres directos en Madrid. Claro. Empieza a sumar. Empieza a sumar horas. ¿No? Empieza a sumar horas. Y empieza a sumar. Episodios. Pues se da la situación. De que ahora por ejemplo. Estoy a 22 de marzo. Estoy a 22 de marzo. Y tengo contenido del Real Madrid. Para subir a YouTube hasta el día 28 de abril. Quizá empiece a hacerlo diferente. Quizá para FIFA 22. Lo haga diferente. Puede ser. Puede ser. ¿Por qué? Porque. En YouTube. La verdad. No sé. No sé muy bien por qué. A ver. Yo entiendo que no es el mismo contenido. Ver un episodio o un vídeo. Que ver un directo resubido. Entiendo que no es lo mismo. Vale. Entiendo que no es lo mismo. Y que. Quizá a gente no le guste tanto. Pero sinceramente. No entiendo. La caída de visitas. Que ha habido en mi canal de YouTube. No lo entiendo. A ver. Entiendo de mi contenido. Ahora lo estoy haciendo en Twitch. Y lo que. Tengo en YouTube. Es resubido de Twitch. Pero aún así. No termino de entender. La caída de visitas. Que ha habido en el canal de YouTube. No. No termino de entenderlo. Recuerdo que al principio. Funcionó bien. Con los primeros directos de Twitch. Funcionó bien. Pero a partir de ahí. Sinceramente. Es que no sé. No sé por qué han caído así las visitas. No lo sé. No lo sé. Vosotros sois los que consumís el contenido. No sé si vosotros también veis los vídeos de YouTube. O algunos vídeos de YouTube. Pero si lo hacéis. ¿Por qué creéis que puede ser? ¿O qué echáis en falta en esos directos que resubo? ¿Qué echáis en falta? ¿Por qué creéis que puede haber pasado eso? No va el verde con Mbappé. Gol de Trent Alexanderano. Vamos, tío. Empatamos el partido. ¿Por qué creéis que puede ser? El problema es que YouTube se está volviendo el basurero de Twitch. A ver, no es que sea el basurero. A ver, yo en mi contenido lo hago aquí en directo en Twitch. Pero después, para el que no pueda consumirlo aquí en directo. Yo lo resubo a YouTube. No es el basurero. Yo al final, si lo resubo a YouTube, es porque los directos en Twitch se pierden. Y porque yo quiero tener ese contenido, ¿no? Oye, en la remontada, tío. Ese balón para Vinicius que marca. Yo no considero YouTube el basurero de mi canal de Twitch. De hecho, hay contenido que hago exclusivo para YouTube, ¿no? Todo lo que son. Por ejemplo, la serie de Days Gone que estáis viendo ahora. Es una serie que es contenido exclusivo de YouTube. Y puede que dentro de poco también haya más contenido exclusivo de YouTube. Cuando acabe la temporada, ¿no? Y hagamos el tema de los Tiermakers. Y cada uno haga su plantilla del Real Madrid. Eso no tengo muy claro todavía si va a ser en directo o va a ser en vídeo. Entonces... No sé, la verdad es que no entiendo esa caída de visitas. La verdad es que no lo entiendo. No sé si vosotros tenéis alguna explicación. ¿Verdad? También puede ser que, al final, el contenido que se está subiendo en YouTube... ...es media hora... De hecho, es que estoy subiendo dos series diarias. Además de una que no tiene que ver con FIFA, ni con Fútbol Manager, ni con nada. Entonces, quizás mucho contenido diario. Porque al final, sumas el episodio de una serie y el episodio de otra... Se va a una hora, prácticamente. Incluso más de una hora, en muchas ocasiones. ¿Y traes mucho contenido? No lo sé. Lo que sí he visto es que... Con el tiempo... Con el tiempo, los vídeos... Van ganando más visitas, ¿no? Es algo que... Que también pasaba el año pasado, en cierta medida. Pero... Pero este año yo lo estoy notando más, ¿no? Que cuando va pasando el tiempo, los vídeos van ganando más visitas. No sé si es porque... La gente... Empieza a ver la serie desde el principio... O cuando puede, pues coge y se ve 3, 4 episodios seguidos... O... No sé... O no sé muy bien cómo es. No sé muy bien, la verdad. Es que no sé muy bien cómo... Cómo está todo esto. Yo creo que voy a seguir manteniendo esta forma de... 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 De subir el contenido a YouTube... Al menos hasta que acabe FIFA 21. La gente no le gusta ver media hora y después que el episodio se corte porque sí. Joder, pero es que eso te lo... Pero es que... A ver... Es que... Cualquier serie que tú veas... Oye... Me he visto ya ahora dos episodios de Shingeki no Kiyoji. Y coge y te corta... Cuando está todo lo bueno. ¿Eh? Y te dejo alguna semana aquí esperando hasta el siguiente episodio. Que las series funcionan así. Y lo mío... No tienes que esperar una semana ni un mes. Lo mío está... A los dos días está ya el siguiente episodio. No sé, no sé la verdad. No sé. A ver. Yo creo que ya... Para FIFA 21 vamos a mantener así. Y quizá para FIFA 22... Pues no hay contenido todos los días. Pero resubo los directos completos. A lo mejor lo hago así. O bueno, ¿por qué esperar a FIFA 22? ¿Por qué esperar a FIFA 22? Mira... Ehhh... Claro, pero es que... Claro, ¿por qué esperar a FIFA 22? Porque claro, yo no puedo empezar a hacer eso ahora. Así de repente. Claro, por ejemplo. El último vídeo público del multiverso es el episodio... Bueno, va a ser hoy el episodio 33. Y con lo de hoy nos estamos metiendo en episodios... 50, digamos. Claro, yo no puedo coger hoy y subir el directo completo. Porque es que hay muchísimo contenido que todavía no se ha publicado. ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Qué soluciones me daríais vosotros? Contrato de Cucurella. A ver, el contrato de Cucurella no quiere renovar, creo. En su momento no quería renovar. Voy a comprobarlo. ¿Cómo lo haríais vosotros? ¿Cómo lo haríais vosotros? Quiero saber vuestra opinión. Mira, por ejemplo, mañana... Por ejemplo, mañana empieza... La quinta temporada de modo carrera en Madrid. ¿Vale? Ese episodio correspondería con el 103. A lo mejor podríamos hacer que el día del episodio 103... Yo suba el directo completo. Y a partir de ahí... Que los episodios del modo carrera en Madrid sean los directos completos. ¿Qué os parecería eso? ¿Qué os parecería eso? ¿Qué os parecería esa posibilidad? Mira, a mí al final me da igual hacerlo de una forma... O de otra. A mí me gusta subir contenido diario. Y... A mí al final me gusta que a vosotros os guste el contenido que yo estoy subiendo hace años. Yo me pongo eso, ¿no? Que a vosotros os guste el contenido mío. Que yo suba. Entonces, bueno... Cucuré ya no tenéis noción de renovar. Si vosotros preferís que suba los directos completos y que no haya contenido diario en YouTube... Pues yo haré eso. Yo haré eso. Y ya está. Al final, lo que... Es lo que decía. Yo si hago... Si yo divido los directos en partes es porque creo que es más fácil de ver un vídeo de media hora... Que es uno de tres horas. Y para qué pudiese haber contenido diario. Porque si yo no hacía eso, era imposible mantener un contenido diario en el canal. Ahora bien. ¿Vosotros queréis... Directos completos? ¿Estos completos? Pues directos completos. No hay más que hablar. Bueno, hay que brinc. Le cambiamos la posición de carrilero a medio centro. ¿A qué viene este cambio de posición? Pues... No lo sé. Creo que era... Que era medio centro y lo puse de carrilero para subirle algo. No lo sé. O era medio centro defensivo. Y ahora he visto los tributos y lo he cambiado a medio centro puro. Puede ser... Puede ser algo así. Vale, pues vamos a avanzar una semana más. Y de hecho... Mira, ya podríamos ir viendo las estadísticas de esta primera mitad de la temporada. En la que solo hemos tenido una derrota. Solo una derrota en esta primera mitad de la temporada. Me quito la cámara, ¿vale? Para que veamos un poquito aquí. Las estadísticas. De nuestros jugadores. 14 puertas a 0 de Donnarumma. 2 en Champions. 12 en 17 partidos de Liga. Ni tan mal. Luni también ha jugado aquí 7 partidos ya. Mandebora ha debutado. Ahí está. Lleva a Bingham ha marcado un gol. Gravenberg. Bellingham. Un pamecano. Lleva ya 6 goles. 8 asistencias. Matais de Ligue. Buenos números. 16 asistencias y 3 goles para 30. Alexander Arnold. Mbappé a estas alturas de temporada. A mitad de temporada. Y lleva participación en prácticamente 40 goles. 21 más 18. 38. 39. Joao Félix. Bueno. Bueno. Joao Félix. Ahí está. Habits lleva un gol y una asistencia. Un gol y 3 asistencias para Florian Bits. Ni tan mal. 2 de ellas en pré-temporada. Hay que decirlo. 5 asistencias para Thiago Elmalda en 8 partidos. Buenos números. Buenos números para el argentino. Una asistencia lleva Sancho. Donnelly ha marcado un gol. Valverde ha marcado 2 goles y una asistencia en 21 partidos. Los números de Valverde son como los de Marco Asensio en la vida real. Lamentables. 1-2 lleva Marek Cucurella. En menos partidos. Bastante menos partidos. Son 18 partidos. Al final aquí consta que son 3 menos. Pero claro. De los 18, ¿cuántos son de suplente? 1-3 lleva Rodrigo Gómez. 7 goles ha marcado Alfonso Davies. Que se ha activado un poco más, ¿no? En este tramo final. 3 asistencias lleva. 2 goles para Karima de Jenny. Mismos goles que Fede Valverde. Son datos. 2 goles de Iberka y Cedón. Mismos goles que Fede Valverde. Y 29 goles para Vinicius Junior. 29 goles y 11 asistencias. Participación de Vinicius en 40 goles. Mbappé en 39. Vinicius en 40. 20 goles en 17 partidos de Liga. 9 en 6 partidos de Champions. Y una asistencia a Supercopa. Una asistencia a la Supercopa de la mañana. Bueno, pues ahí las estadísticas de esta primera mitad de la temporada. En principio no va a salir ningún juego. Pero bueno, yo las enseño por si acaso. Hacemos un repasito. Y yo avanzo otra semana. Nos vamos a meter ahora en el mercado de invierno. A ver qué se cuenta. No sé. A ver, no creo que se cuenten muchos. No, no debería. Ahí está. Avanzamos hasta el día 31. Nos metemos al día... 1 de enero. 1 de enero. Y a ver, Cucurella acaba con un rato. Pero aunque firme con otro equipo no se iría hasta final de temporada. Así que no me preocupa demasiado. Informe sobre el Pileal. Weber se me ha hecho accedido. Hase se me ha hecho accedido. No sé qué. Oferta por Cucurella. Cristiano Ronaldo y 9 millones. Pero bueno. Pero bueno. Me está ofreciendo al bicho. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Le decimos que sí o qué? Si esto no fuese el multiverso. Le diría que sí. Solo por la coña. Me están ofreciendo a Cristiano por Cucurella. Si esto fuese en el modo carrera de Madrid, por ejemplo. Lo aceptaría. Increíble, tío. Me están ofreciendo a Cristiano Ronaldo por Marco Cucurella. Bueno, gracias, pero no. Gracias, pero no. Pero no porque esta serie pues tiene sus condicionantes y sus cosas, pero... Pero es brutal, ¿eh? Me ha ofreciido a Cristiano, tío. A Cristiano Ronaldo, los santos, a Beiro. Ojo. Oye, ¿qué debería hacer con los directos? Que al final no hemos llegado a ninguna conclusión. ¿Qué me decís? ¿Debería subir los directos completos? Ojo. 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 Jacob Wisse. Empiezan a estar ya todos bastante bien. Y eso me gusta. Tiago Almada debería entrenar un poco más, ¿eh? Ojo, a ver si entrenamos un poquito aquí a Tiago Almada. Se queda atrás de soltura. Vale, vamos a avanzar varios días de nuevo. Ahí vemos que para comenzar el año nos enfrentaremos al Mainz, al Dusseldorf y de verdad me ha tocado el Bayern de Moniz en la Copa. No había rivales, ¿eh? No había rivales. No. Oferta de Inglaterra. Mira, Inglaterra habría sido una grandísima selección, ¿eh? Digo, habría sido en pasado porque ya llega muy tarde esto. Esto llega ya muy tarde, pero una selección inglesa con teniendo a Alexander Arnold como centrocampista con Jadon Sancho como lateral derecho con Jude Bellingham como defensa central pues, hombre, pues habría sido interesante. Habría sido muy interesante. Con Mason Greenwood también de lateral izquierdo. Habría sido muy interesante la selección inglesa pero es que llega muy tarde. Sí, esto llega muy tarde. Es que esto ya, es que esto ya, tío, ¿qué me están contando? ¿Qué quieres que haga yo a estas alturas? Ya no es tiempo de coger una selección, tío. Ya tercera temporada, esta va a ser la última. Ya vamos a cerrar la serie sin selección. Ojalá se pudiese... Ojalá al iniciar el modo carrera te diese la opción de... de coger una selección desde el principio. Ojalá. Esa es la opción. Oferta por Gravenberg, Arne Mayer y 4 millones. ¿Quién es Arne Mayer? Ni voy a contestar. Ni voy a contestar. No, lo voy a dejar en visto. Voy a dejar en visto, pasando. Bueno, avanzamos hasta el partido contra el Mainz y por aquí, chicos. Vamos a dejarlo, pero... antes habrá que ver quién me ha tocado la Champions. ¿Quién me ha tocado y quién me podía tocar? Porque, evidentemente, tenemos a rival... ¡El Leicester! ¡El Leicester! Oye, interesante equipo, ¿eh? Vamos a ver, ¿quién me podría haber tocado? En nuestro grupo, 16 puntos nosotros, 12 el Milan, 5 el Dinamo de Zagreb, tercero a la Europa League. Grupo B para el Barça, el Dortmund segundo, Shakhtar a la Europa League. El C con el United, el Intersegundo. El Brujas a la Europa League. Bueno, me podría tocar... El Dortmund no. Sí, el Intersegundo, mira, me podría haber tocado. Nápoles, Liverpool y Real Madrid. Triple empate a 12 puntos. El Madrid a la Europa League. Madre mía. ¡Qué desastre! Ojo, el Madrid a la Europa League con 7 de diferencia de goles. Quiere decir que el Madrid se va a la Europa League por la diferencia de goles particular. Ahí vemos que el Madrid perdió 1-3 contra el Nápoles. Y anot 3-0 al Nápoles. ¿Es esto? Ah, vale, claro, claro, claro. Espera, claro, claro. 3-0. Ah, no, 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 no. Espera, espera, espera. Eh, el Madrid... Espérate, espérate. El Madrid 1-3 al Nápoles. Y el Madrid 3-0 al Nápoles. ¿Qué? El Madrid con el Liverpool. 1-2 derrota, 3-2 derrota. Pues que esto es complicado, ¿eh? Es que esto es complicado, claro. El Madrid... El Madrid le ha sumado 6 contra el Nápoles, pero el Liverpool le ha sumado 6 a su vez contra el Madrid. ¿Y después el Nápoles? 2-1 al Liverpool. Y 1-2 al Liverpool. Os juro que yo creo que esto nos ha visto en la historia de la Champions. Yo creo que esto nos ha visto jamás en la historia de la Champions, ¿eh? El Nápoles... El Nápoles ha sumado más 6 contra el Liverpool. El Nápoles ha sumado más 6 contra el Liverpool. El Liverpool... Ha sumado más 6 contra el Real Madrid. Y el Real Madrid ha sumado más 6 contra el Nápoles. Yo creo que esto nos ha visto jamás en la historia del fútbol. Yo creo que esto nos ha visto jamás en la historia del fútbol. Y después... El Nápoles, el Liverpool y el Madrid han ganado los 3... Los 2 partidos al Celtic. Pero... Pero... ¿Y esto cómo se... Cómo se clasifica esto? ¿Por qué están Nápoles por delante del Liverpool y el Madrid? ¿Cómo han clasificado EA Sports esto? No, no, en serio. ¿Cómo han clasificado EA Sports esto? ¿Y cómo se clasifica esto? A ver, voy a mirarlo. No, no, no. De verdad. Vamos a cerrar el directo. Vamos a cerrar el directo viendo esto. Champions League. Criterios... Desempate. Criterios de desempate de la UEFA Champions League. Puntos logrados en los enfrentamientos directos entre ambos equipos. Claro, pero es que esto es para dos equipos. Bueno. Vamos a decir... Entre los 3 equipos. Vale, entre los 3 equipos está claro que es un empate a 6 puntos todos. Nápoles ha sumado 6 puntos contra el Liverpool, pero ha perdido los 2 contra el Madrid. Liverpool ha sumado 6 contra el Madrid, pero ha perdido los 6 contra el Nápoles. Y el Madrid ha sumado 6 contra el Nápoles, pero ha perdido 6 contra el Liverpool. Cada uno suma 6 en estos 6 enfrentamientos que han tenido entre ellos. Diferencia de goles en los enfrentamientos directos entre ambos equipos. Vale. Aquí, claro. Esto habría que ir mirándolo. Habría que ir mirando que el Nápoles tiene más 1. A ver, el Nápoles tiene... Yo voy a terminar el directo con esto. Si no os interesa, os podéis ir. Pero yo ya voy a terminarlo. Vale. El Nápoles suma menos 2 del partido contra el Madrid, más 1 del partido contra el Liverpool. Menos 3 del partido contra el Madrid, más 1 del partido contra el Liverpool. A mí aquí no me salen las cuentas. Es menos 5 por un lado, más 2 por otro. El Nápoles, de general, tiene menos 3. Vamos a mirar el de nosotros. Porque el Madrid tiene más 2. No, espérate, espérate. El Liverpool. Tengo el Liverpool. El Liverpool tiene menos 1. El Liverpool tiene más 1. El Liverpool tiene más 1. Y el Liverpool tiene menos 1. Es decir, el Liverpool tiene 0. ¿Y el Madrid? El Madrid tiene... Más 2. El Madrid tiene... Menos 1. El Madrid tiene... Menos 1. Y el Madrid tiene más 3. Más 5, menos 2. Más 3. A ver, me dice aquí... Si más de dos equipos están empatados, y después de aplicar estos criterios en enfrentamientos directos, un subconjunto de equipos aún siguen empatados, se volverán a emplear dicho criterio exclusivamente hacia el subconjunto de equipos. No sé si queda alguien en el directo. Hola. No sé si queda alguien en el directo. ¿Han hecho lo que les ha dado la gana? ¿Han hecho lo que les ha dado la gana? ¿Vale? Porque el segundo criterio es la diferencia de goles en los enfrentamientos directos. La diferencia de goles en los enfrentamientos directos, en Madrid tiene más 3, en Liverpool tiene 0, y en Nápoles tiene menos 3. Este es el segundo criterio después de los puntos. Bueno. 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 Mira, por aquí sacamos que el juego hace lo que le da la gana Cuando hay triple empate Cuando hay triple empate, ¿vale? El juego pone el criterio que le da la gana Ojo al criterio que creo que ha seguido el juego Nápoles empieza por la N Liverpool por la L Real Madrid por la R No, pues alfabéticamente tampoco estamos ganados Porque el Liverpool debería ser el primero No entiendo nada No entiendo nada Tampoco está alfabéticamente porque la L va antes Me rindo Me rindo Bueno, el Madrid va a la Europa League Y me podría haber tocado el Liverpool Suerte que no me ha tocado, vaya grupo, ¿eh? Vaya grupo, suerte que no me ha tocado el Liverpool En el grupo de Juventus, Olympique de León Benfica, Esparta de Moscú Me podría haber tocado el Olympique de León City, Bayern, Leverkusen, Villarreal Y el AZ Alkmaar Ojo el Villarreal, qué caída No me podía tocar el Bayern Leverkusen Sí me podía tocar el Leicester que me ha tocado Bayern hace pleno de puntos 18, el único Con Leicester segundo Porto tercero, Galatasaray en última posición Y el grupo H con el Atlético de Madrid Chelsea, Paris Saint-Germain y lo contigo de Moscú Oye, pues había equipos importantes, ¿eh? Estaba el Chelsea Estaba el Liverpool Estaba el Inter Ojo que había equipos Equipos potentes, ¿eh? Había equipos potentes Y nos hemos librado Porque nos ha tocado el Leicester Que es buen equipo Pero bueno Dentro de lo que había Era de los peores Me podría haber tocado también El Olympique de León Que creo que era el peor de todos Pero bueno Hemos tenido suerte en el sorteo A priori Nos ha tocado el Leicester Y contra el Leicester Espero que consigamos pasar A los cuartos de final Chicos Dejamos el episodio de hoy por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos Mañana Con el modo que era el Madrid Quinta temporada, ¿eh? Quinta temporada Ojo a lo que se viene Adiós ¡Suscríbete!